Según la última encuesta realizada por el Datum Internacional, revela que el 53% de la población del país desaprueba al actual presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, por vínculos con Sendero Luminoso. Con respaldo, la encuesta reveló que el premier solo tiene 24% de aprobación y en ninguna región del país supera el 41%. Asimismo, el Datum también reveló que el gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo, aumentó con 46% de la población que desaprueba su labor como mandatario, mientras que tan solo el 42% lo respalda. Según los indicadores, el incremento de su desaprobación se debe al alza de precios de la canasta familiar. Falta la capacidad de gobernar, que no se reactiva la economía, la designación de autoridades que no tienen la capacidad de gobernar, entre otros. De esta manera, los ministros elegidos por Castillo también figuran en la lista de encuestados que desaprueban su labor y no toleran los vínculos con el terrorismo.